Bueno, muy buenos días a todos. Estamos ahora en Torrejón de Ardoz. Venimos a estar con los vecinos de Torrejón durante estos días que se están sometiendo a las pruebas del COVID. Unas pruebas que el Ayuntamiento de la localidad ha preparado para todos los ciudadanos. Hay que decir que además se están realizando de una manera muy organizada. Tienen incluso filas prioritarias para personas mayores, para personas con movilidad reducida. Es una zona que además se está constantemente desinfectando, donde se paran luego las pruebas para los niños, para los adultos. Es decir, que el Ayuntamiento tiene todo muy bien organizado y la verdad es que la participación está siendo altísima. Vamos a pasar las 50.000 personas hoy. Si seguimos al mismo ritmo, más de 100.000 personas podrán haber sido testadas. Y esto nos va a ayudar mucho a conocer más sobre esta enfermedad en un Ayuntamiento que además ha sido una de las primeras zonas más afectadas en la Comunidad de Madrid. Es una zona cero para el COVID y por eso nos va a dar datos muy interesantes acerca de por qué en una misma familia hay personas que se han contagiado y otras que no. O qué pacientes son los que posteriormente son más graves con el COVID. Nos va a dar también idea acerca de cuándo empezó el contagio y también qué porcentaje de la población ha estado cerca del propio virus o ha tenido síntomas importantes. Luego creemos que es una medida muy acertada que desde la Comunidad de Madrid queremos coordinar porque ahora lo que necesitamos es seguir haciendo estrategia como región. Necesitamos ver qué estudios están arrojando otros ayuntamientos y también empresas y ciudadanos a título individual. De esta manera vamos a terminar una estrategia COVID para prepararnos para el otoño. Como todo el mundo sabe también estamos reforzando al personal sanitario. Estamos terminando para presentar dentro de poco la ubicación y las características del nuevo hospital que va a sustituir al de IFEMA para momentos como este de campaña. También estamos cerrando circuitos COVID en todos los hospitales para protegerles y vamos a hacer esta estrategia también para conocer cómo ha evolucionado el virus mientras le seguimos recomendando a los ciudadanos mucha precaución porque el virus sigue entre nosotros. Es cierto que ahora en verano parece que la carga viral es menor pero no quita para que el virus esté y nos tenemos que defender para evitar que haya una siguiente ola. Desde luego los sanitarios esta mañana por ejemplo estaban en el Hospital de la Paz y nos pedían que no nos relajáramos. Lo han pasado francamente mal en Madrid y en España. Han muerto muchas personas. No podemos creer que porque el virus es invisible o creemos que no afecta a personas jóvenes no va a pasar nada porque no es así. En personas jóvenes también afecta y además son grandes transmisores del mismo. Así que nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar a las personas que nos rodean. En ese sentido también nosotros este miércoles vamos a empezar una segunda distribución de mascarillas en todas las farmacias de la Comunidad de Madrid. Es muy importante que los ciudadanos se sigan concienciando del uso de la misma y de las medidas de distancia como las que estamos guardando, de cuidarnos entre todos como decimos porque el virus no ha terminado. Mientras tanto, eso sí, la vida en Madrid sigue y por eso vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 2 ya la semana que viene. Nosotros creemos que podríamos haber flexibilizado algunas fases y con esto haber seguido temporalmente en la que estamos. Pero ya que las fases están muy estabuladas, necesitamos seguir avanzando y para eso en la segunda fase ya lo que vamos a poder permitir es que se puedan hacer, por ejemplo, compras en centros comerciales que están teniendo gravísimas pérdidas porque ya no solo el centro comercial, sino todos los pequeños comercios que albergan, que también están parados y cuyos empleados ahora mismo están preocupados por su futuro. Luego tenemos que seguir reactivando la economía, pero tenemos que convivir con el COVID porque lejos de terminar sigue aquí y por eso recomendamos todo esto. Vamos a hacer campañas este verano para que en los municipios de la Comunidad de Madrid nadie se relaje y todo el mundo sea consciente de que puede portar el virus y puede hacer mucho daño a otras personas. Seguiremos con campañas de concienciación, con campañas para fomentar esta responsabilidad porque la libertad y la responsabilidad tienen que ir de la mano y mientras tanto seguir haciendo medidas como ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Torrejón y otros ayuntamientos que lo harán para juntos vencer a un virus que en Madrid esperemos dentro de poco que den una anécdota. Presidenta, esta tarde el vicepresidente Aguado se reúne con los grupos parlamentarios de la izquierda. ¿Qué valoración hace de esa reunión? Bueno, nosotros presentamos este plan al Consejo de Gobierno la semana pasada y después, tanto allí como en la propia Asamblea, dije que quería hablar con los grupos parlamentarios evidentemente y conocer sus propuestas también para ver cómo ir mejorando frente a la situación que nos ha dejado el COVID-19. Luego yo lo que querría es en el próximo Consejo de Gobierno volver a hablar con mi gobierno y decidir qué relación vamos a mantener con el legislativo y quiero una ronda de contactos con todos los grupos porque además cumplimos un año de legislatura para conocer cómo se encuentran por si tienen propuestas y después articular o bien una comisión en la Asamblea, grupos de trabajo pero creo que en los gobiernos de coalición tenemos que tomar decisiones conjuntas y yo creo que sería mejor que lo habláramos en el Consejo y ya a partir de ahí ver qué relación vamos a mantener con el legislativo. No obstante, bueno, pues si se reúnen poco más puedo decir. En materia económica no tenemos las mismas ideas pero bueno, también tendrán ellos qué aportar. Presidenta, yo le quería preguntar por dos cosas. La primera, lo que publica hoy El Mundo, esa conversación que mantiene, esa reunión que mantiene el consejero de Sanidad en el que parece que no tenía claro el gobierno que esto iba a ser tan grande y que Madrid es la que tiene decidido tomar decisiones y luego le quería preguntar por la fase 3 cuando estemos, las competencias ya serán de ustedes. No sé si Madrid tiene previsto permitir el desplazamiento entre provincias. Bueno, todo el mundo sabe que durante semanas la Comunidad de Madrid fue avisando acerca de los contagios que estábamos viendo y la última semana antes de que decretáramos primero el cierre de los centros de día para mayores y después los colegios, nuestra Consejería de Sanidad fue transmitiéndole al gobierno de España nuestra preocupación por este porcentaje de contagios y tanto es así que probablemente por eso el gobierno decidió que algunas actividades como por ejemplo las que tenía esta iglesia evangélica tenían que suspenderse por precaución. Luego estaba claro que el virus llevaba entre nosotros ya mucho tiempo y si no actuamos y si no decretamos el cierre de los colegios y si no empezamos a despertar al resto del país probablemente el contagio hubiera sido mucho peor. Así que ojalá todos hubiéramos actuado antes. Es lo mismo que le dije al presidente del gobierno y al resto de los presidentes autonómicos en la primera conferencia del 15 de marzo. Ojalá todos lo hubiéramos hecho antes pero el caso es que la situación fue la que fue y al menos lo que sí tenemos que transmitirle a los ciudadanos es que la Administración autonómica hizo todo lo que tenía en su mano. Nos pusimos a la carrera a triplicar las UCIs, a comprar material, a hacer lo que podíamos y sobre todo lo que les quiero transmitir a los ciudadanos ahora es que la Administración está más despierta que nunca, se está reforzando y se está preparando para que vuelva pronto la normalidad. Con respecto al pase de las fases, yo creo que es una decisión que todavía le compete al gobierno el decidir si nos movemos entre comunidades autónomas o no. Yo creo que no es tanto el problema de los desplazamientos como el tema de la responsabilidad individual lo que nos tiene que llamar ahora. De hecho estamos viendo casos de repuntes en zonas de España donde probablemente todos los ciudadanos están cumpliendo las normas y de repente una familia o un grupo de amigos no cumple esas normas, se relaja y el pico vuelve. Para mí lo más importante es hacerlo con precaución y de hecho ya hacía un par de semanas que he pedido relajar la fase 2 y la 3 en cuanto a la vuelta al trabajo que era posible. Si se vuelve al trabajo flexibilizando los horarios con teletrabajo y con medidas de seguridad es posible hacerlo. Pero si luego nos relajamos y nos volvemos a concentrar todos es volver a empezar. Luego lo que hay que hacer es ir haciéndolo poco a poco. Ahora vamos a solicitar la siguiente fase, vamos a seguir promoviendo esta responsabilidad y estas normas de distancia, de higiene y lo que tenemos que seguir, como digo, es insistiendo una y otra vez que el virus no se ha ido. Hay que aprender a convivir con él porque lo que no podemos permitirnos es estar como en la fase 0 encerrados en casa porque esto es una ruina. Y esto sería la ruina. Y yo creo que Madrid ahora está en un punto bueno para seguir creando empleo, reactivándose y seguro que con el empuje de todos, el golpe, aunque va a ser durísimo, lo vamos a minimizar desde Madrid. Presidenta, ayer me han recabado su petición de que Madrid también pueda gestionar la renta mínima vital igual que el País Vasco y Navarra. No sé si tiene alguna respuesta, no sé si confía en que eso sea posible en el resto de comunidades autónomas. Nosotros tenemos una renta mínima de inserción desde el año 2002 que está ayudando en la actualidad a más de 20.000 familias en situación de extrema dificultad. Nosotros lo que creemos es que estas rentas son necesarias para aquellas familias que lo pierden todo, pero tienen que ser siempre enfocadas como una palanca hacia el empleo y nunca para perpetuarse en el desempleo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que las personas lo que quieren es tener su empleo, tener su camino y llevar las riendas de su vida. El Gobierno de España no nos ha contado finalmente si complementa a la actual, la sustituye. Esto es una decisión que tenemos que ver ahora. Y lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es que cada comunidad autónoma ya gestiona estas rentas. Y si Navarra o el País Vasco lo van a hacer, yo creo que las demás estamos más que preparadas, teniendo en cuenta que nosotros llevamos casi 20 años con estas rentas en Madrid. Por último, no sé si ha tenido oportunidad de ver el vídeo que hoy publica en exclusiva ABC, en el que previamente a una entrevista con ITB, la ministra de Igualdad del día 9 de marzo, dice que ella cree que la menor afluencia a la manifestación del 8M fue por el coronavirus, pero que no lo puede decir, porque iría contra la política de comunicación del Gobierno. No sé qué valoración le merece. Pues me parece de extrema gravedad y todavía quedan muchas cosas por saber. Si es verdad que sabían que había un contagio tan amplio y de ser así, ¿por qué no lo pararon a tiempo? Porque desde luego nosotros hicimos lo que pudimos con la información que teníamos, no entendemos por qué el Gobierno de España no hizo lo mismo. Desde luego las declaraciones son gravísimas y lo que tenemos que hacer ahora, desde luego, es analizar qué se pudo haber evitado para no repetirlo y pedirles explicaciones. Es verdad que sabían que había tanto repunte y que había una situación como la que teníamos en ese momento, por qué van a la manifestación, por qué llaman a la gente. Y efectivamente esto a mí me deja desde luego bastante decepcionada porque todo indica que sí que eran conscientes de la situación en la que nos encontrábamos y por tanto se podía haber evitado mucho dolor.